María Se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. María Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo. María Soñaba con ser la princesa De los cabellos de oro y la boca de fresa María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escazo de sus gritos Se bebe las calles María María Ella nunca dice que no Es la esclava de su señor Ella siempre lo perdona A sus pies sobre la lona Su patria es su casa Su mundo la cocina Y se le viene encima Un día dejó el corazón Abandonado en su colchón Solo piensa al ver su cuerpo Ay, del quinto mandamiento Ay, del quinto mandamiento María no tiene color en la sangre María se apaga y no lo sabe nadie María se fue una mañana María sin decir nada María María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos Se bebe las calles María 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 se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos Se bebe las calles María 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 pensó que el amor Era un mandamiento de dos No me encuentro en el espejo Cuando deje de ser yo No me encuentro en el espejo Este amor me ha vuelto loca de remate Me ha nublado la razón Ya no sé si eres culpable más que nadie O si en cambio la culpable he sido yo Solo sé que estoy perdida en el desastre Toco fondo y sin timón estoy cayendo Me di cuenta Donde me puedo agarrar Solo yo puedo salvarme Conmigo tengo que luchar Solo yo puedo salvarme Abro el corazón al mundo A esta vida que no late Que mis rincones oscuros Se iluminen no por nadie Necesito reencontrarme ahora Con quien soy y no contigo Eso no podrá curarme Muy en serio te lo digo Si perdimos los papeles Donde encuentro mi guión Pesa más la libertad no deseana Si se escapa el corazón Es la angustia en el desvelo anticipado La que me asfixia en esta triste habitación ¿Cómo hacer para que aprenda del pasado Y en el presente valor Y en el presente valor Estoy cayendo Me di cuenta Donde me puedo agarrar Solo yo puedo salvarme Conmigo tengo que luchar Solo yo puedo salvarme Abro el corazón al mundo A esta vida que no late Que mis rincones oscuros Se iluminen no por nadie Necesito reencontrarme ahora Con quien soy y no contigo Eso no podrá curarme Muy en serio te lo digo Abro el corazón Abro el corazón al mundo A esta vida que no late Que mis rincones oscuros Se iluminen no por nadie Necesito reencontrarme ahora Con quien soy y no contigo Eso no podrá curarme Muy en serio te lo digo Si no podrá curarme Pero no hay un teatro Con quien sea Y no contigo Me llame Y no confluir Con quien sea En el presente valor En el presente valor Posible De la paz En el presente valor De la paz En la paz En el presente valor Para ser Que te salen Cómo te extraño, motín de la razón, soledad sonora 50 años, algunos más que yo cumplirías ahora Honduras en vena, cura de hierba buena, galope inerte Patera hundida, viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte Del horizonte, penando vengo hermano, rezando voy Al sacromonte, donde hasta los gitanos saben quién soy Maestro escuela, duque de las duquelas de la memoria Pan con tomillo, coñaz de carayillo, sin axicoria Las churumbelas, que en la cuna mamaron por burlería Pasan papelas, de las que te mataron cuando vivía, cuando vivía Corazoncito, herido en el combate con las entrañas Y que el huerfanito, se ha quedado el tomate, el polo y la caña Con qué me ganan, si hacen las gaditanas, tirabuzones Sin tus saetas, va la esperanza dieta De camarones, de pesca illa, de boga y de jurel, de la mar amarga Y qué pesadilla, la silla sin José, la venta varga, la venta varga Del horizonte, penando vengo hermano, rezando voy Al sacromonte, donde hasta los gitanos saben quién soy Tiene un secreto Teresa Que a nadie cuenta Y debe ser cosa triste Pues todos lamentan El que sus ojos negros No brillen tanto Y que se escape una lágrima De vez en cuando Ay Teresa, mi vida, dime el secreto Yo no lo cuento a nadie Te lo prometo Y Teresa anda Llevando velas Y piensa que San Antonio no la consuela Yo le he dicho que el santo Prefiere rosas Sobre todo si las lleva una niña hermosa Que Teresa anda Que Teresa anda Llorando a mares Encerrada en sisma Niega la llave Y es que cuando Y es que cuando alguien vive Cortando flores Es porque se sufre sin duda De mal de amores Ay Teresa, mi vida, dime el secreto Yo no lo cuento Yo no lo cuento a nadie Te lo prometo Y ahora es San Antonio Quien está muy triste Pues no quiere ser imagen Y a Dios insiste En que le haga un milagro Ya que su deseo Es invitar a Teresa A dar un paseo De ella y su secreto Nada se sabe Solo que una tarde la vieron marcharse Nadie corta sus flores Y desde aquel día La hornacina de Antonio La hornacina de Antonio La hornacina de Antonio Está vacía La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ti daría la vida, por ti bebo los vientos, por ti derrumbaría los pilares del cielo. Yo no he sentido nunca celos por nadie y ahora niña no quiero que a ti te roce el aire. Mi niña marinera, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos. La que me ha vuelto loco el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas llenan las primaveras. Yo no te conocía, solo te imaginaba. Yo contaba dos días, loca por ver tu cara y un canto de sirenas. Sentí por dentro y solo una mirada, niña basto para querernos. Mi norte, mi poesía, mi cruz y mi tormento, mi pena, mi alegría, mi sentimiento. Y como ya te he dicho, ay, lo mismo que el levante, tú a mí me has vuelto loca, ay, como a un amante. Mi niña marinera, ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos. La que me ha vuelto loco el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas, llenan las primaveras. Tan poquita cosa, eres tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre, que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día. Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, con él, con él las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias. Por la blanda arena que da el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de perrenas nubas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó. Tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá con buen sueño, dormida alfonsina vestida de mar. CINCO SIRENITAS Te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. CINCO SIRENITAS Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. CINCO SIRENITAS Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. CINCO SIRENITAS Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, ni que me he ido. CINCO SIRENITAS Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. CINCO SIRENITAS Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. CINCO SIRENITAS Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. CINCO SIRENITAS Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. CINCO SIRENITAS CINCO SIRENITAS CINCO SIRENITAS Y si es mío el lámparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mío. Y locas las fontanas, te contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mío. Y locas las fontanas, te contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Y lo que me quieras, la rosa que engalana, me quitarán ser. Y a la luz del cielo. Y a la luz del cielo. En la calle del silencio número uno El paipay abre su puerta irreverente A la hora en que hacen los grises su último turno Cuando ya no hay por la calle nadie es decente En la sala el humo indócil lo envuelve todo Caballeros disfrazados de vividores Marineros que este puerto como otros muchos Vienen buscando el calor que dan los amores Sobre el escenario ya se anuncia el primer nombre Y entre lentejuelas y plumas de cabaret Tras la piel, los huesos y la garganta de un hombre Canta un corazón y un alma rota de mujer La reina del paipay buscó su nombre En la ironía reina del paipay de noche Triste fantasma de día Canta, canta No te calles pobre loca Que la lío aún más triste Cuando sale de tu boca Canta, canta Nunca pares de tanta Que si te callas se calla Que si te callas se calla Se calla La libertad En un sucio camerino se desmaquilla Las bombillas del espejo Alumbran su suerte Además de la mujer Que le dio la vida No hubo amores que a su amor Correspondiese Sobre el escenario queda claro cada noche La gran valentía que hay detrás de una mujer Y al verlo llorar Descubren a su vez los hombres Que dentro de un hombre Hay siempre un trozo de mujer La reina del paipay buscó su nombre En la ironía reina del paipay de noche Triste fantasma de día Canta, canta No te calles Canta Que los ojos son más verdes Si salen de tu garganta Canta, canta Nunca pares de cantar Que si te callas se calla Que si te callas se calla Canta, canta Canta, canta Que tu canción es tuya Y la bien pagasa se rinde A tus pies cuando te escucha Canta, canta Nunca pares de cantar Que si te callas se calla Que si te callas se calla Se calla La libertad Que si te callas se calla Que si te callas Que si te callas se callas Gracias. 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 Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena Deja que entren sin llamar a tu corazón Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Cuando te vi tuve miedo a quererte Pero tus ojos me cambian la suerte El destino me ofrece otra oportunidad Cuando tus labios dijeron mi nombre Deje las lunas oscuras de rocha y sus dosis de noche La angustia, el prozal Cuando te siento no me importa lo que he llorado Porque sé que en mi costado hay un sitio para ti Dame tu mano, no es verdad que se ha hecho tarde Se acabó el ser cobarde Ahora toca ser feliz Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Deja que entren sin llamar a tu corazón Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Regar las rosas del ventanal Y plantar semillas de la pasión Volver a casa y saber que estás Para darle cuerda a mi corazón Sentir la luz del amanecer Colocando fotos por el salón Decirte quiero en un papel Y poner la mesa para dos Siempre para dos Siempre para dos Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Como las películas de amor Las películas de amor las películas de amor, las películas de amor, cosas que hacen que la vida valga la pena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aún recorro cada tarde la que fue nuestra estación. Gracias. Por si acaso al cercana le da por volver un día este triste corazón descarrilado en la vía tu billetera de idida sé que no regresará tu mirada lo advertía en aquella despedida como en otro tiempo atrás al cruzarse con la mía, que cruel casualidad Ves que el destino es amargo, al menos para mí, no quiso inmortalizarnos aquella tarde de abril Y ahora me tienes aquí, flaca de amor como un galgo, con pulgas de desengaño, jurgando en mi cicatriz La melancolía de calles perdidas que huelen a mares Gente que camina y luces de luna, de barcos que parten Si cierro los ojos puedo ver las calles por donde anduvimos Y escuchar canciones que hablan del destino que nunca tuvimos Poemas del aire vendrán hasta aquí, lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin Lejos de Lisboa y lejos de ti La ropa tendida al sol de la tarde, banderas de nadie Las calles en cuesta que suben a un cielo de azules que arden Plazas con palomas, puestos de claveles y de rosas blancas La ciudad antigua guarda la memoria de un tiempo que escapa Poemas del aire, lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin Lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin Amor recordado, tristeza sin fin Lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin 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 De duplo fio, de dita agonia Mutlió seu coração e deixou a vacia El fado encheu suas noites Matou a sua dor como um malvinho Depois serviu-se da sua alma Como um fantasma perverso e lascivo Fado sai de mim Quem me gusta respira Não posso beber contigo Fado sai de mim Não me desiste castigo Fado 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 Fala por seus lábios Moveu seu corpo Reprovoca Desiste castigo Fado 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 Fl fuel Fado Fado me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando pa'l langostino se fue y en la sombra del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, 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 fado porque Duérmete tesoro mío No tengas miedo de nada Mi pecho combate el frío Con tus manitas en la Cacha que tras la colina Está la muerte acechando Viene cargada de espinas Cruces fatidas y clavos Nana Para unos ojos morenos Nana Para mi estrella y mi cielo Nana Para un ángel recién nació Nana Que se me ha quedado mío Cuando ríes se iluminan Las ventanas de mi ser Que hermoso es dar luz divina Y que delirio mi querer Yo estaré siempre a tu vera Nana Sueña libre pastorcillo A la De panidad Niño Nana Nana Para unos ojos morenos Nana Para mi estrella y mi cielo Nana Para mi estrella y mi cielo Nana Nana Que se me ha quedado dormido Nana Nana Para mi estrella y mi estrella Para mi estrella y mi estrella Para mi estrella y mi estrella Y la inmigración De estrangis con la verde y blanca De la prisión de la guitarra Aprendimos que la lucha Nace en la canción La miseria y el desespero Curre elante sin currelo De haya monte a gibral faro Para el luto no hay amparo De las madres locas Que apañan las bocas De los niños del horror Y un piquingli Y un piquingli Fandanguito No me pegue señorito Las folclóricas Tenían Aromatizador Listas negras Pueblos blanco Mira que han pasado años Y todavía Se me para Este corazón Soy del sur Soy del sur Soy nacido en Nueva York Nueva York Que es provincia de Granada No me cansaré De amarte De quererte De cantarte Todos mis suspiros Andalúa seca Sin la zeta El probador Estoy sentado A la izquierda Del amor Si necesitas Mil hombres Grita Carlos En tu yunque Que sigo Vivo Desde entonces Hasta la fecha Somos sol y pandereta Y las chachas Más catetas Para este país Donde el cacique Aún va a misar Y los patriotas A su iza Blanquear Lo que robaron Del suelo cañil Somos pobres Como antes No se apuren Las infantes Ya tenemos autonomía Quiere querer Todos los días Y entre tanto Y tanto Seguimos cantando Pa' poder Sobrevivir Licencia Poniendo espetos Más recortes Y en Marruecos Arre y rotos Ponte otro Son independents Pan y circo Anestesiantes Copla y furbo Como antes Es pensarlo Y sin latidos Me quedo otra vez Soy del sur Soy del sur Soy nacido En Nueva York Nueva York Que es provincia De Granada No me cansaré De amarte De quererte De cantarte Todos mis suspiros Andaluz A secar Si la fe está Y tu valor Estoy sentada A la izquierda Del amor Si necesitas Mil hombres Grita Carlos En tu yunque Que sigo Vivo Sigo vivo Sigo vivo Como Paco Y Camarón Sigo vivo Como Falla Y Ruma Y Quilla Sigo vivo Como las diecisiete Rosas Sigo vivo Como Mariana Como Juan Ramón Como Juan Ramón Como Morente Y Rafael De León Sigo vivo Si necesitas Si necesitas Mi nombre Grita Carlos En tu yunque Que sigo vivo Seguridad De León Cuando cruces la frontera entre tu casa y la mía Para estas manos vacías trae amor a manos llenas Que tengo el alma en sequía Tráeme bajo la capa el frasco de los suspiros El veneno que Cupido pone a las flechas que lanzan Cuídate por los caminos de los falsos peregrinos Que al inocente delatan por dar vida a lo que muerto estaba Y sabes que tu amor es clandestino Sé que es un juego prohibido Pero aceptaré el castigo que me impongan por quererte Dame amor, de contrabando líbrame de esta condena Dame amor, de contrabando que soy como un alma en pena Dame amor, de contrabando trae las alforjas llenas De la esencia del pecado, del sabor de la canela Trae tus besos censurados Que amores como los tuyos por estas tierras novedad Cuando cruces la frontera entre tu cama y la mía Para estas noches tan frías trae calor de primavera Y sabanas de alegría Tráeme pasión en rama, en especias el deseo Delirio a granel y a fuego Marca tu huella en mi almuerzo Debes empujar mi puerta Yo la dejaré entreabierta Y entre las sombras te espero Con tu contraseña no precisas llave Que tu amor es clandestino Sé que es un juego prohibido Pero aceptaré el castigo que me impongan por quererte Dame amor, de contrabando Líbrame de esta condena Dame amor, de contrabando que soy como un alma en pena Dame amor, de contrabando trae las alforjas llenas De la esencia del pecado Del sabor de la cadena Trae tus besos censurados Dame amor, de contrabando Líbrame de esta condena Dame amor, de contrabando que soy como un alma en pena Dame amor, de contrabando trae las alforjas llenas De la piel más deseada De la ruta de la seda De la magia de las hadas Que amores como los tuyos Por estas tierras no quedan Ararai, 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 ararai Ararai, ararai, ararai ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Solo quien ama tiene la aurora, solo quien sueña vence el olvido El mar no muere, mueren las olas, el cuerpo pasa y queda el amor Abrirá un día la primavera, entre sus flores me encontrarás Donde vive el deseo es donde vive la realidad A cambio del olvido te entrego el alma, a cambio del olvido te doy mi amor A cambio del olvido abre tu corazón Ay corazón, ¿por qué me causas tormento? Ay corazón, si sabes que yo te quiero Vente conmigo niña que hay luna llena y el mar está quieto Y en un barco de velas por la bahía de los luceros Ay corazón, que me embruja y me enamora Ay corazón, que en el fuego me devora Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros Que contra el viento vas navegando Si miras que a tu barco sigue un lucero Ya sabes que sin verte te estoy mirando Marinos, marineros, no eches el ancla y en la bahía Vente junto a la playa que allí te espero Contándole a la sola las penas mías Va en tu barco una rosa la de los vientos Otra rosa te manda mi pensamiento Donde el mar con el cielo forma una estela Busco de tu fragata las blancas velas Cuando amanece la tacita de plata un sol parece La tacita de plata un sol parece Salinas, salinero, niña bonita de San Fernando Cuando tus pies descalzos pisan la arena De sal llenas los hoyos que va dejando Salinas, salinero, si tú me miras no quiero faro Que no temo a la roca de las colleras Si en la noche me guían tus ojos claros Va en tu barco una rosa la de los vientos Otra rosa te manda mi pensamiento Donde el mar con el cielo forma una estela Busco de tu fragata la blanca vela Cuando amanece la tacita de plata un sol parece La tacita de plata un sol parece Donde el mar con el cielo forma una estela Busco de tu fragata la blanca vela Alí, alí, alí Alí, alí Alí, alí Tiene el color del semblante De una virgen de marfil Lleva en los labios un cante Y en la mano un quince mil De un coche de dos caballos Sale una voz con corona Si quieres rosa de mayo Seré el vasallo de tu persona Palabras que lleva el viento Y luto en el corazón La calle del sacramento La calle del sacramento Sintió el lamento de su pregón A quien le vendo la suerte Mañana sale y está premiado Mis ojos tienen que verte Por tres puñales atravesao La fortuna pa' mañana Quien me compra un quince mil Te repiquen las campanas A la hora de morir Cuatro series Qué bonitas Voy tirando los caudales Son de doña Manolita Mañana Quien me compra esta penita Mañana Mañana sale Música Yendo de juerga y su coche Con corona de marques Le dieron muerte Le dieron muerte una noche En la calle en lavapiés Nadie el motivo sabía Nadie conoce la clave La niña que le vendía La lotería sí que lo sabe Música Quizás el mismo cuchillo Vengo una doble traición Y envuelto en su mantoncillo Va el estribillo de su pregón Música Aquí el evento la suerte Mañana sale Y está premiado A mí me dieron la muerte Con los puñales Que te han clavao La fortuna La fortuna pa' mañana Quien me compra un quince mil Que me doblen las campanas Y me entierren Y me entierren junto a ti Cuatro series Que bonitas Que bonitas Voy tirando los caudales Son de doña Manolito ¿Quién me compra esta penita? Mañana Mañana sale Música Y en el filo de la aurora Desde sol a chiamberí Nadie sabe Nadie sabe por qué llora Pregonando un quince mil Cuatro series Que bonitas Voy tirando los caudales Son de doña Manolita Y en el filo del día De la hurtuna Y en el filo de la usos Que bonitas Y en el filo de la usos Que bonitas Y en el filo de los caudales El que anteayer me quería moreno, ayer tarde no me quiso Cariño que amanecía moreno, anocheció de improviso Esa cosa, cosa mala de peregrino querer Te mande Dios una bala, si pierdes a otra mujer La mentira que asoma por tu cara me trae por un camino Que cuesta de pesares Y hasta el cante por dentro se me para y va y me crucifica En cruz de soleares Busca en mis ojeras tu remordimiento Y de noche te doy la sentencia que escucha en las esquinas Mientras canto yo por tiempo Fuiste a beber a otra fuente moreno Y arenas malas sorbíos Yo soy la más transparente moreno De las agüitas del río Esta boca, boca mala Ya no tiene salvación Porque hasta llevo a las claras Que sepan mi perdición La mentira que asoma por tu cara me trae por un camino Que cuesta de pesares Y hasta el cante por dentro se me para y va y me crucifica En cruz de soleares Busca en mis ojeras tu remordimiento Y de noche te doy la sentencia que escucha en las esquinas Mientras canto yo por tiempo Mi cuesta de pesares Mi cruz de soleares Quiero que te aprendas este juramento Me verás camelando otro hombre Su boca con mi boca Mientras canto yo por tiempo Mientras canto yo por tiempo Me he bebido de un trago tu carta Y después me la he vuelto a beber He velado una vela sin tarta Harta ya de estar harta Otra vez le he pedido a Cupido la cuenta He pagado con sangre la afrenta De volverme loca He vencido al amor por las malas Me he cosido un corpiño antibalas pensando en tu boca Y además como no sabía rezar Me dio por coleccionar Letanías y escapularios por culpa del incendiario Diario hielo que me consumía para curar tus ojeras Me doctoré en oraciones de todas las religiones verdaderas Empeñe nuestro acuartes Diez minutos después de enviudar Un alivio de luto me espera En el fruto del jacaranda He pintado la alcoba de rojo He regado con sal el rastrojo que pudo haber sido He dejado la llave en la puerta Me he bañado en la playa desierta del mar del olvido Y además como no sabía volar Me dio por coleccionar Pañuelos y golondrinas Por culpa de la rutina del vaivén de las aceras Para curar tus ojeras Me doctoré en oraciones de todas las religiones verdaderas Y sin embargo Ajenos a mis conjuros En almacenes oscuros Se amontonaban los días Cada noche más amargos Y en el andén del futuro Los trenes de cercanías Seguían pasando de largo Entre tu cama y la mía Y además Para curar tus ojeras Me doctoré en oraciones De todas las religiones verdaderas Y además De todas las religiones verdaderas Y además de todas las religiones verdaderas Y además de todas las religiones verdaderas Amor Tranquilo Tranquilo No te voy A molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Ya lo ves, la vida es así Ya lo ves, la vida es así Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Y me aullaré por ti Sí 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 Gracias. 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 Y sin embargo, te quiero. Gracias. 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 Next to the story. No se que tiene la copla aquel que la escucha un momento, siente se cuella en sus ojos gota agotar sentimiento, No sé qué tienen las cuerdas de mi guitarra bravía Que llora suave si lloro y ríen con mi alegría Igual que la golondrina que al niño vuelve otra vez Las coplas de mi guitarra se bajan y vuelven después Sentimiento, sentimiento, dice la guitarra buena Lo mismito que el lamento, una pena Sentimiento, de un cariño, una traición Quien no sienta la emoción, no es gitano ni el flamengo Ni siente en su corazón Y hay, 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 sentimiento Si allá en el cielo una estrella entre las sombras te mira Sin tu querer te recuerda que alguien sin verte suspira Las horas van silenciosas tejiendo tus pensamientos Y mientras la cumpla llora, en ti brota el sentimiento Las calles más escondidas, de copos, de granas Encierran las melodías de mi flamengo cantar Sentimiento, sentimiento, dice la guitarra buena Lo mismito que el lamento, una pena Sentimiento, sentimiento, de un cariño, una traición Quien no sienta la emoción, no es gitano ni el flamengo Ni siente en su corazón Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Gracias por ver el video 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 Dímelo por Dios Gracias por ver el video 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 Por Dios Gracias por ver el video 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 Yo te quiero regalar, yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo te he vuelto a vivir Verde, verde es como la vaca, verde es como el trigo verde y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faja que se han clavadito en mi corazón Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna No hay más que unos ojos que mi vida son Verde, verde es como la vaca Verde es como el trigo verde y el verde, verde limón Porque se viste de negro, ay de negro, si no se le ha muerto nadie Porque está siempre encerrada, ay porque, como la que está en la cárcel Porque no tiene familia, ni perrito que le ladre, ni flores que la diviertan, ni risa que la acompañe Del porqué, de este porqué, la gente quiere enterarse Cuatro suspiros responde, y no los entiende nadie Yo soy la otra, la otra, la otra, y a nada tengo derecho Porque no llevo un anillo, con una fecha por dentro No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar Y mi alimento a escondida, con tus besos y tu pan Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera Te quiero siendo la otra, como la que más te quiera Porque no fueron tus labios, ay tus labios, que fueron las malas lenguas Las que una noche vinieron, ay porqué, a leerme la sentencia El nombre que te ofrecía, ya no es tuyo compañera De azar y velo blanco, se viste lo que lo lleva Cómo fue tu voluntad Mi boca no te dio quejar Cumple con lo que ha afirmado Que yo no valgo la pena Que yo no valgo la pena Yo soy la otra, la otra Y a nada tengo derecho Porque no llevo un anillo, con una fecha por dentro No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar Y mi alimento a escondida, con tus besos y tu pan Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera Te quiero siendo la otra, como la que más te quiera Y tuvo que ser tu boca, tuvieron que ser tus ojos Y tuvo que ser tu boca, mentirosa de querer Mentirosa de querer Y fue tu marchosería, la que a mí me volvió loca Lo mismo que otras mujeres Tuvo que ser tu persona Tuvo que ser aquel día Cuando tu boca, cuando tu boca, me dijo que me querías Tantas cosas, tantas cosas Me dijiste tantas cosas que a tu embrujo me rendí Engañosas, engañosas Todas ellas engañosas, pero yo Me las creí, los pulsos tuve parado Y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados, dijeron casi cerrado Como a nadie te querido Como a nadie te querido Como a nadie te querró De tu engaño y tu farcía A mí no me importa nada De tu engaño y tu farcía Que todo fue una locura Que todo fue una locura Y fui más feliz que nadie Soñando que me querías Con fiebre de calentura Todo lo doy por bien hecho Todo lo doy por perdido Pero me sangra mi pecho Pensando que Me has querido Tantas cosas, tantas cosas Me dijiste tantas cosas que a tu embrujo me rendí Engañosas, engañosas Todas ellas engañosas, pero yo Me las creí Los pulsos tuve parado Y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados, dijeron casi cerrado Como a nadie te querido Como a nadie te querido Como a nadie te querido Los pulsos tuve parado Y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados, dijeron casi cerrado Como a nadie te querido Como a nadie te querido Como a nadie te querido Él vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto Un anochecer Cuando el blanco paró Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza El pecho tatuado Con un corazón En su voz amarga Había la tristeza Doliente y cansada Doliente y cansada Del acordeón Y ante dos copas de aguardiente Sobre el manchado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia La vieja historia De su amor Mira mi pecho Tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo Es el recuerdo del pasado Que nunca más ha de volver Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre De mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco En el mismo barco Que él lo trajo a mí Pero entre mis labios Se dejó olvidado Un beso diamante Que yo le pedí Errante Errante lo busco Por todos los puertos A los marineros Pregunto por él Y nadie me dice Si está vivo o muerto Y sigo en mi duda Buscándolo fiel Y sigo en mi vida Sangrando lentamente De mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga Mi dolor Mira tu nombre Tatuado En la caricia de mi piel A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio yo No te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame marinero Y dime ¿Qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio que la miel Mira su nombre de extranjero Escrito aquí Sobre mi piel Si te lo encuentras marinero Dile que yo Muero 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 Por Él Yo veía por tus ojos Y bebía de tu aliento Y no tenía más rumbo Que los de tus pensamientos Me encontré cuando Mosita prisionera de tu amor Eras mi luz Eras mi luz Eras mi luz Mis tinieblas Mi alegría Y mi dolor Y en lo mejor del cariño Me enseñaste a morir Y se me abrieron Y se me abrieron Las carnes Al escucharte decir Vamos a dejarnos Pero sin llorar Como dos amigos Que se despidieran Pa' no verse más Vamos a dejarnos Vamos a dejarnos Porque este cariño Es un sinvivir Y no te conviene Seguirme queriendo Ni tampoco a mí Por tan poca cosa Pa' qué atormentarnos Susana Dame un beso Y hasta que Dios quiera Vamos a dejarnos Ya sabrás Que a más de cuatro Le partí los corazones Con tus mismas palabritas Con tus mismas intenciones No sentí remordimiento Al mirarlos padecer Y yo escuchaba sus penas Como quien no lloró de él Si de la muerte de algunos Cuentas me quieren pedir Tú cumplirás la sentencia Por enseñarme Por enseñarme a decir Vamos a dejarnos Pero sin llorar Como dos amigos Que se despidieran Pa' no verse más Vamos a dejarnos Porque este cariño Es un sinvivir Y no te conviene Seguirme queriendo Ni tampoco a mí Por tan poca cosa Pa' qué atormentarnos Susana Dame un beso Y hasta que Dios quiera Vamos a dejarnos ¡Gracias! 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 La reinaría, por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. Estrella de Nacal, la que más reluce, porque me llevas por este calvario, hielito de cruce. Tú vas a caballo, por el firmamento, y yo cenecita sobre las tinieblas, a pasito lento. El barco de vela de tu poderío, me trajo a este puerto donde se me ahora, los cinco sentidos. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. Estrella de Nacal, déjame ser buena, y di que me pongan en estos barrotes, mi reloj de arena. Yo haré lo que mandes, rey de los luceros, y cuando herviga que la lleven presa, me diré te quiero. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. Vino en un rayo de luna, de luna del mes de enero, era un chiquillo de Ozuna que quería ser torero. Ganadera salmantina, yo la nombro por madrina, que el dinero y el cartel. Si algún día lo consigo, pongo al cielo por testigo, que me caso con usted. Un olor en la tienda, por su valentía, y un duende en mis venas, que así me decía. Ganadera, ganadera con divisa verde y oro, ten cuidado, que el amor no te sorprenda como un toro. Desmandado, por tu hacienda y tu apellido, se te guarda devoción, y un clavel en tu vestido llamaría la tensión. En tus ojos se adivina la locura de un teadoro. Y has de ser como la encina, ganadera salmantina, con divisa verde y oro. Ya es un torero de fama, dinero y categoría. Ya es su pasión una llama que me ronda noche y día. Por tres veces me ha pedido que le tome por marido, por tres veces dije no. Y la causa esta no es una morenita de aceituna que por mi se le olvidó. Y son en mis noches de penas mortales, cuchillos las coplas de mis mayorales. Ganadera, ganadera con divisa verde y oro, dueña mía, cuanto diera por salvarte de ese toro. De agonía, con tu hacienda y tu apellido ya te sobra en qué pensar. Y hasta el luto del vestido te lo debe de quitar. Porque así no se adivina que enterraste su teadoro. Bajo el tronco de una encina, ganadera salmantina, con divisa verde y oro. Con tu hacienda y tu apellido ya te sobra en qué pensar. Y hasta el luto del vestido te lo debe de quitar. Porque así no se adivina que enterraste su teadoro. Bajo el tronco de una encina, ganadera salmantina, con divisa verde y oro. Y hasta el luto del vestido te lo debe de quitar. La vida y la muerte, bordada en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa. La del tablao del tablao del lacio. Un gitano falso es bufón de palacio. Al caguete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento. Le lleno el bolsillo y montó ese invento. En donde el palmo lloró cantando. ¡Ay, mi amor! Sin ti no entiendo el despertar. ¡Ay, mi amor! Sin ti mi cama es ancha. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Que me desvera la verdad. Entre tú y yo la soledad. De un manojillo descarchear. ¡Ay, mi amor! Mil veces le pide y mil veces que no les de compartir sueños. Catre y macarrones. Le dice burrona, carita gitana. Como hacer buen vida de una cepa enana. Y curro se muerde los labios y calla. Pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla, otorga, como dice el dicho. Y curro se muere por ese mal bicho. ¿Quién fue ese abrigo pa' andar contigo? ¡Ay, mi amor! Sin ti no entiendo el despertar. ¡Ay, mi amor! Sin ti mi cama es ancha. ¡Ay, mi amor! Que me desvera la verdad. Entre tú y yo la soledad. Y un manojillo descarchear. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, a las quinielas. Y en horas perdidas, se leyó enterito, a don Marcial la fuente, pa' no ir tras su paso, como un penitente. Y una noche mientras jaleaba farrucas, se escapó Mercedes, con un curapupas, de clínica propia y Rolls de contrabando. ¡Ay, mi amor! Y entre palma y palma, tu rojo fue palmando. ¡Ay, mi amor! Sin ti no entiendo el despertar. ¡Ay, mi amor! Sin ti mi cama es ancha. ¡Ay, mi amor! Que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad. Y un manojillo descarchear. Quizá fue el olvido, o la falta hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. La mano derecha, según se va el cielo. Veréis el tablao que montó frascuelo. En donde cada noche van las buenas almas. El currillo, el palmo, sigue dando palmas. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, canta su madre! Por celestiales. ¡Ay, mi amor! ¡Sin ti no entiendo el despertar! ¡Ay, mi amor! Sin ti mi cama es ansia Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarchear Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ansia Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarchear Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ansia Ay, mi amor Ay, mi amor Te quiero yo tanto que nunca he podido llegar a explicarme cuál es la razón Parezco el ladero de un pájaro herido que busca la sombra de tu corazón Si tú me quisieras como yo te adoro el séptimo cielo sería de los dos Por eso a tus plantas tu cariño imploro igual que un milagro se implora de Dios Y al sentir que me quema esta ansiedad febril Con el alma y los labios te vuelvo a decir Si tú me quisieras como yo te quiero por toda la vida No había de que dar amor para nadie en el mundo entero Ni sobre la tierra ni abajo del mar Y al sentir que me quema esta ansiedad febril Con el alma y los labios te vuelvo a decir Si tú me quisieras como yo te quiero por toda la vida No había de que dar amor para nadie en el mundo entero Ni sobre la tierra ni abajo del mar Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé panidar en tus brazos Si alguna vez fui bueno y fui bello Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Lucía 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 Los recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé panidar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Lucía 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 Entre mi almohada y mi soledad Soñé con robinsones y palmeras Con islas del tesoro y calaveras Con barcos de piratas Tenía entonces un sable de madera Y un equipo de primera Formado con tapones de hoja lata Soñé después con ser un marinero Cortar en dos el mar con mi venero Y por banda diez cañones Tenía en mente de Alberti un texto entero Una playa y un cielo Y a medias el canto eso de quiñones Soñé ser cantaor de celestiales Enamorar a las ciberes como sabe Hacer el canta mañana Tenía una guitarra soñadora Dormida en una alcoba De la pensión triana El tesoro que buscaba Yo sabía que estaba En uno de esos sueños escondido Y cuando te tuve a mi lado Comprendí que había pasado La vida entera soñando contigo Mi mundo se tornaba blanco y negro Cuando con un bombín Frente al espejo Imitaba candilejas Recuerdo aquel azul mediterráneo Un verdeal en mis labios La devoción de cada primavera De pronto improvisaba un escenario Donde volvía loco al vecindario Cantando noche y día Ansiaba deshojando el calendario Los milagros de mayo Y los veranos de la fantasía Soñé ser cantaor de celestiales Enamorar a las ciberes Como sabe hacer el cantamañanas Tenía una guitarra soñadora Dormida en una alcoba De la pensión triana El tesoro que buscaba Yo sabía que estaba En uno de esos sueños escondido Y cuando te tuve a mi lado Comprendí que había pasado La vida entera soñando contigo El tesoro que buscaba Yo sabía que estaba En uno de esos sueños escondido Y cuando te tuve a mi lado Comprendí que había pasado La vida entera soñando contigo 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 La vida entera Contigo Cuando te tuve a mi lado Comprendí que había pasado La vida entera soñando contigo La vida entera soñando contigo La vida entera contigo La vida entera soñando contigo Gracias.